En una obra sorpresiva, en una maniobra sorpresiva, Nicolás Maduro decapita los altos rangos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y con eso contesta al mensaje del día anterior de María Corina Machado, invocando precisamente a la conciencia de las Fuerzas Armadas Venezolanas para dar el cambio. Y este movimiento significa algo importante, dos cosas. Uno, que en efecto no tiene el control de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, está tratando de estabilizarlas y no lo está logrando. Y dos, tiene miedo. Tiene miedo a que se rebelen y necesita elevar a máximo cargo, máximo rangos, aquellas personas que de momento le demuestran mayor fidelidad. Pero, ¿quién le está realmente mostrando fidelidad de manera verídica y quién le está engañando? Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a explicar este movimiento y vamos a explicarlo también desde una maniobra, desde una explicación psicológica. Porque esto sucede también en las organizaciones, en las empresas, cuando un jefe decide elevar a personas que incluso no tienen la competencia, pero de las que goza su confianza, a máximo cargo, descabezando o decapitando, mejor dicho, a los que ocupan roles de mayor responsabilidad, con el fin de dar precisamente una recompensa a aquellos que sabe que en un determinado momento le mostrarán un cierto reconocimiento y una cierta gratitud a través de su fidelidad. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a explicar todo este movimiento en base a dos variables que te voy a desvelar a continuación. Venga, vamos con el vídeo. Así es, Nicolás Maduro se presentaba con Maduro Más, dando todos los nombres de las personas que ha elevado a mayores rangos dentro de las Fuerzas Armadas y son unos cuantos. Escucha. Me vine directo a hacer este programa y precisamente en tiempos de renovación. Hoy tomé un poco de decisiones muy importantes que siempre se anuncian el 5 de julio, pero ya saben, en julio estábamos en proceso electoral, luego vino la conspiración, la embestida violenta del fascismo y luego vino la victoria de la paz, la victoria de la estabilidad, la consolidación de la paz. Estamos en tiempo de paz, adelantamos la Navidad, estamos en tiempo de Navidad y llegó la hora perfecta, el momento perfecto para hacer precisamente los cambios periódicos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desde aquí saludo a los nuevos comandantes del ejército, la Armada, la aviación militar bolivariana, el comandante ratificado de la Guardia Nacional Bolivariana, el nuevo comandante de la Milicia Nacional Bolivariana. Podemos decir, son los generales jóvenes patriotas, los almirantes jóvenes patriotas. Siempre ustedes saben, la Fuerza Armada tiene que estar siempre renovándose. Saludo a los nuevos jefes de las regiones de defensa integral, de todo el país, de las zonas de defensa integral, verdaderamente tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida, consolidada, robusta y sobre todo con una visión clara de lo que es la defensa de la patria. Ahora, les dije muy claramente, les señalé rumbo, como comandante en jefe, que soy comandante en jefe obrero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandante en jefe constitucional que le arda a los fascistas donde le arda, pero aquí está el comandante en jefe, comandante en jefe pueblo, obrero, comandante en jefe, en jefe. Les señalé rumbo, siempre y cada año, los 5 de julio hacemos esto que acabo de hacer ahora, y comienza ese proceso bonito de renovación, fortalecimiento. En esta oportunidad le insistí primero, caminar junto a los soldados, la soldada, para fortalecer y mejorar y recuperar el bienestar militar de la tropa, de la oficialidad fundamental, afectado, como ustedes saben, por las sanciones criminales, la pérdida de los ingresos nacionales, afectado por los apellidos que han pedido y piden sanciones, y luego salen de hacer el daño, salen a tratar de engañar, pero que vayan a engañar a otros, aquí no engañan a nadie, en este país, y menos en filas militares. Primera prioridad, se puede decir, a avanzar a paso acelerado y profundo en la recuperación del bienestar de la familia militar, del bienestar del soldado, la soldada, del oficial. En segundo lugar, perfeccionar el sistema de formación doctrinaria, ideológica y operativa militar. Perfeccionarlo, hasta el último soldado más humilde que se incorpore a filas, a toda la estructura de nuestra Fuerza Armada, que es una estructura verdaderamente profesional. Si en algún momento de la historia, de las fuerzas militares, de 1810 hasta nuestros días, tuvimos una Fuerza Armada, profesional, altamente preparada, altamente adiestrada, y altamente patriótica y comprometida, es ahora. Ahora. Bolívar tuvo un ejército popular, poderoso, contribuyó varios ejércitos populares, en las sabanas, en el sur, en Guayana, en el oriente, en el centro. Construyó ejércitos populares en lo que hoy es Colombia. Construyó y llevó ejércitos populares a lo que es Ecuador, a Perú, a fundar Bolivia. Y bueno, ustedes saben lo que son esos ejércitos que se armaron en su tiempo. Zamora tuvo un ejército popular, de campesinos, de indios, de mestizos, de mulatos, de blancos pobres. Pero ahora nosotros tenemos un ejército popular, una Fuerza Armada Nacional Popular, altamente profesional, con altísimo nivel académico, el más alto de la historia. De hecho, tenemos una universidad militar bolivariana. ¿Y quién fundó la Universidad Militar Bolivariana? ¿Quién fundó 12 academias? Hugo Rafael Chávez Fría y su hijo Nicolás Maduro Moro. ¿Quién le dio ese alto nivel profesional a la Fuerza Armada? Fíjate cuántos cargos nuevos, ¿eh? Y fíjate cómo lo argumenta, diciendo que cada mes de julio él hace este movimiento, que pero hasta este momento no lo había podido hacer por las elecciones, etcétera, etcétera. Así lo maquilla, pero en el fondo este movimiento atiende más bien a un cambio con el fin de ganar la confianza, quitarse a la persona de las que duda, y ver cómo puede mantener un control estable de la fuerza bolivariana que no tiene. Y esto nos demuestra este movimiento que, primero, no tiene el control, lo está intentando, y segundo, tiene miedo. Tiene miedo que le puedan traicionar. Y cuando un directivo, una persona que tiene poder, aunque no disponga de las capacidades que refrenden ese poder, que legitimen moralmente el ejercicio libre de ese poder, la única manera para perpetuarse en ese poder, aún no demostrando tener las capacidades o la confianza para tenerlo, como el caso de Nicolás Maduro, es rodearse de gente de confianza. Los famosos enchufados, ¿no? Elevar a máximo rango aquellas personas que normalmente son los mediocres y los maleantes. ¿Por qué? Porque los mediocres y los maleantes, los mediocres, siempre sabrán que no van a poder tener mejores opciones que con ese líder, y los maleantes, ¿por qué? Al ser maleantes, van a estar dispuestos a mantenerse en el poder, incluso a realizar actos delictivos, ¿por qué? Porque ya lo han hecho, tienen experiencia en eso. Por tanto, se pueden convertir en sus esbirros. Ese es el movimiento que está tratando de hacer Nicolás Maduro para estabilizar las fuerzas bolivarianas, y además, esto nos demuestra que ese mensaje de María Corina Machado que vimos en un vídeo anterior, fue un mensaje acertado, que María Corina Machado lleva a la delantera a Nicolás Maduro, y que cada vez que María Corina Machado hace un movimiento, Nicolás Maduro, de manera reactiva, tiene que hacer otro, ¿no? Es muy interesante esto, pero nos demuestra que Maduro va a la zaga, va al rebufo de María Corina Machado, que sigue llevando la delantera en todos esos movimientos, y que parece ser que entre María Corina Machado, Iván Simonovic y quién sabe quién más, parece que se tiene un control mejor desde fuera, no digo desde fuera de Venezuela, sino desde fuera del régimen, que desde dentro del régimen. Pero bueno, estas son conclusiones que yo extraigo, son suposiciones, me gustaría saber, si tú tienes más información, que me la compartas, que me digas qué te parece esta interpretación, si tienes elementos que pueden refutar esta hipótesis, y cuál sería la hipótesis alternativa, espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mua!